Es que no jugar, no jugar, ellos tienen que jugar mucho así. Se venían a ver que se venían a ver. Y se venían a ver que se venían a ver. Pero, ¿sabes que es jugador? Está precioso. Pero fíjate que yo, a mí lo veo neguísimo. Ya se venían a ver. No está jugando. Qué bonito. No lo puedo apagarlo. Qué bonito está. ¿Qué colonia habéis comprado? Porque huele de maravilla ¿La colonia? No, es que lleva colonia, pero ahí huele...